Pues primero que nada es un derecho que tiene la ciudadanía de saber. En segundo también informar lo que hasta el momento en esta administración, 2018-2021, hemos llevado a cabo ya, informamos lo demás, entonces sabemos que estamos en reelección, pero ahorita vamos a hablar de este tercer informe municipal. Bueno, consideramos que es muy grato para nosotros porque vamos a entregar unas finanzas sanas donde vamos a dejar a nuestro municipio, pues como debe de ser, unas finanzas sanas donde no dejemos deuda de nada, ni a proveedores, ni a constructoras, ni a nada de esto. Sin embargo, también queremos decirles que hemos hecho mucho, que con poco dinero se ha hecho mucho, porque yo les puedo decir que hoy en esta administración no tuvimos recursos adicionales al presupuesto o recursos federales, informarle las finanzas sanas que tenemos en nuestro municipio y esperemos que las próximas administraciones, los que van a estar al frente, la próxima administración, pues también hagan esto lo mismo. Yo creo que de esta manera es como nosotros podemos, que con esta voluntad de servir, con esta voluntad de transparencia y sobre todo con honestidad, se hacen las cosas bien. Y con poquito dinero se hacen muchas cosas, pero sabiéndolo administrar. Gracias a nuestro tesorero que también subo a hacer números y por ejemplo, algo muy importante que tenemos en esta administración y que esto le va a servir mucho a la próxima administración que viene, le va a servir de mucho porque le estamos dejando un ahorro con la energía eléctrica, con el cambio de luminarias que hicimos en nuestro municipio, pues que hacemos un presupuesto de 4 millones por año para el mantenimiento, el pago de alumbrado público. Hoy más bien tenemos déficit a favor con este cambio de luminarias. Aparte de tener un pueblo más seguro, un municipio más seguro, más alumbrado, hoy tenemos la oportunidad de tener ese ahorro en beneficio del municipio para que se sigan haciendo obras mejores, obras más fuertes y sobre todo, pues yo creo que cantidades de obras más. Teníamos un promedio de 2.000 luminarias registradas, hoy tenemos 2.300 luminarias, más 7 canchas iluminadas, canchas de fútbol, plazas públicas, todo bien alumbrado, bien iluminado y pues sobre todo el ahorro de que hoy no pagamos un solo peso de alumbrado público, al contrario, la comisión nos está haciendo una revolución para, no nos lo entrega, pero queda para el próximo recibo.